Un día operativa para ti, mi vida Me fui al doctor, sentía un dolor Y me reprohidió tomar alcohol Y si usted lo hace, yo lo lamento, se va a morir Nada de cigarro, batalla de engaño, se acabó el trasnoche Se te acabó esa juerga, borracho Una fiesta típica catalana que nos juntábamos a comer cebollas crudas No crudas, asadas, pero cebollas verdes, tipo de cebolla que se hace en Cataluña Y ahí estaba el Xavi y el pep Él tocaba ahí la rumba y yo los vi, los conocí, tocaban la guitarra Y ahí fue cuando dije, mira, ahora cuando vaya a Barcelona me traigo un cajón Dime este, el más barato Y es el que tocamos todavía Me acuerdo que en la universidad hicieron una especie de novatada, de hecho Cuando estuve de los primeros años, que consistía en, organizaron para los nuevos de la universidad del primer año Un operación triunfo, una especie de esta cosa que tenías que subirte al escenario y cantar algo Primera vez que estás delante de todo, de toda mi población en la uni, tío Caramelo, 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 llevo, caramelo, dice Mira, mira, nenita, yo te traigo caramelo Si tú lo pruebas chiquita y te eche un paso hasta los dedos Caramelo, 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 llevo, caramelo Si quieres ver el filme en el proyecto Estás haciendo cine en el barco ¿Cuál es el tiempo? 9 ¿Cuál es el filme? Es que la rumba, per se, entra bien, ¿no? Qué corta, ¿no? Los bares donde tocamos muchas veces son refugios de gente de todo el mundo, ¿no? A mí me sorprende que... me sigue sorprendiendo que tengan un... que sientan tanto una música tan ajena ¿Te acuerdas? Estábamos tocando ahí en la Mestre República Ah, sí, sí Eso, pues cuando empezamos a... a salir a la calle a tocar Y estábamos ahí en la Mestre República una de las primeras veces, el David y yo solos Estábamos tocando ahí a ver qué cae Y vino un señor y nos dijo, oye, quiero que toquéis en mi restaurante Y nos dijimos, ¿cuánto queréis? Y le dijimos un precio Y el tío aceptó muy rápido Vimos que, coño, estábamos de golpe trabajando de músico de una manera periódica, ¿no? Y ahora acabamos de grabar, de hecho, tres canciones en vivo Así tocando en un estudio Remolino en el camino, siete bandoleros bajan De los alcoholes del viso Con su sembra entre las zancas Patites rojos, pañuelos, patillas de bocas anchas Ella navaja en la ligas Ella en su faca en la faja Ella en la rabia en sus ojos Ella en su alma en sus espaldas De los alcoholes del viso Siete, siete bandoleros bajan Siete caballos caretos Siete retacor de plata Tracabuche, Juan Repiso Sata, Blas y Marafacha Siete caballos caretos Con los siete niños llevaban Siete chupas de caireles Siete, siete mantas jerezanas Siete caballos, jóvenes Siete chupas, milagros, no? Siete patrones, milagros, diputados Los mineros, hidratados Los mineros, caminos, disclos Siete fernas y salvidas Tiene un gane de las cinco Tiene un gane de los circuitos Siete bois, navajn, coño deoliciones Sabemos que el fané de los bebés Hay veces que había que parar ya por estar cansado y por estar debajo del sol y tal. Fue muy guapo, muy guapo. Ahí la gente muy buena onda. Luego nos fuimos a una isla, a una playa que había por ahí, cerca de un pueblo muy bonito y íbamos a tocar por la tarde. Y luego tocábamos La lágrima, la del muerto vivo, la raja de tu falda, tu calorro, las de estopa que tocamos todavía. Y luego la última, no me acuerdo las otras, pero la última fue la de Fiestero. Que esta es una canción de mi pueblo, de mi madre, de Cardona. A mí me llaman Fiestero porque me arde fuego en las venas, me vuelvo loco, me vuelvo loco. No, porque acabo con el le, 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 le. Y luego acabamos siempre con el popuri flamenco porque tiene los mismos acordes. Muy bien. Pero sí, sí, hay una base fuerte ahí. Gente que viene una vez y que repite las mismas caras vemos de nuestros amigos de la cumbia cooperativa, que están por ahí porque también compartimos músicos. Y luego gente que viene muchas veces, ¿no? La Vedrana. Sí, sí, no le, le. Y la Bercha. Puede ser, puede ser, seguro, tío. Igual cuando se juntan las bandas yo me he dado cuenta que al final, cuando hay esa, como dice Albert, que nos reunimos durante una semana o durante los cinco días que tuvimos todos los días a tocar, componer la canción también fue como, joder, ahora que tenemos una banda, yo qué sé, vamos a ponerle, y seguro que cogí una cadencia que ya conocía, porque me acuerdo, me inspiré de algo, tampoco tenía mucha voz de composición en ese momento. Y lo único sí que tenía claro era lo de lo que quería hablar, sonreír, de sonreír, porque era lo que se echaba de menos y lo habíamos hablado mucho. Y después de conocer a toda la gente, no, todo el grupo español y tal, que sonríen tanto, y yo llevaba ya un tiempo en República Checa intentando integrarme con los checos y tal, y he echado de menos esa sonrisa, y eso al final, el concepto es lo que te lleva a sacar la canción. Sonreír, te dedico una sonrisa, sonreír, sonreír, sonra picante de alegría, sonreír. Sonreír, sonrisa, que son muy poderosas, Que son la mejor revolución Lleva la sonrisa por bandera Lleva en su cara la solución Sonreír, yo te dedico una sonrisa Sonreír, sonreír Soy traficante de alegría Cuando dedicas una sonrisa el tiempo se para Hermosa curva tendida en el balcón de tu cara El gesto universal, fuente de paz y de belleza Sonríe hermano o hermana que te invito a la cerveza La sonrisa es el arma de muchos héroes sin capa Que luchan sin descanso, los verás en todo el mapa La sonrisa no entiende de naciones ni fronteras No hay nada más humano que sonrisas verdaderas Sonreír, yo te dedico una sonrisa Sonreír